Castilla-La Mancha seguirá apostando por la actividad física y estilos de vida no sedentarios para mejorar la promoción de la salud y prevenir enfermedades. Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha destacado que en cuanto pasen los meses de más calor se retomará la iniciativa 7.000 pasos por, donde en la primera edición participará más de 5.000 personas. El Plan de Salud de Castilla-La Mancha Horizonte 2025, en el que se enmarcan estas marchas de ocio saludable, establece dentro de sus objetivos estratégicos aumentar la prevención primaria basada en las actividades de promoción y educación para la salud en todas las etapas y en todos los entornos de la vida. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha aumentado en Castilla-La Mancha un 2,9% el pasado mes de junio respecto al mismo mes de 2021, lo que ha supuesto una suma de 1.713 préstamos, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En términos mensuales, el número de hipotecas constituidas en la región ha aumentado un 3,7%. En total, Castilla-La Mancha ha contabilizado en junio 2.247 hipotecas, de las que 101 han sido sobre fincas rústicas y 2.146 sobre urbanas. En cuanto al tipo de interés, en junio el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumentó del 23% al 49,9%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuyó del 75,4% al 47,5%. En España, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 16 meses de ascensos interanuales consecutivos.